¿Qué es hipersomnia idiopática? Hipersomnia idiopática es un desorden neurológico crónico caracterizado por la insaciable necesidad de dormir que no se alivia con una noche completa de sueño. Las personas con hipersomnia idiopática duermen normal o por gran cantidad de tiempo cada noche, pero siguen sintiéndose excesivamente sonolientos durante el día. Ellos pueden tomar largas siestas, pero despiertan sin sentirse mejor que antes de dormirse. Los inicios usualmente ocurren durante la adolescencia o temprana adultez, pero también puede ocurrir más temprano o más tarde. Hipersomnia idiopática fluctúa en severidad con ciertos periodos peores que otros. En ocasiones, las personas con hipersomnia idiopática usan movimientos repetitivos y hablan excesivamente para mantenerse alerta. Hipersomnia idiopática impacta la función cognitiva. Las personas con hipersomnia idiopática experimentan lagunas mentales y dificultad de memoria, atención y concentración. Otros síntomas que enfrentan las personas con hipersomnia idiopática son dolores de cabeza, conductas automáticas, problemas de balance y dificultades ocasionales con la regulación de temperatura. Para más información sobre la hipersomnia idiopática, entra al enlace de www.hipersomniafoundation.org.